Desde el año 2013, cada 7 de noviembre se celebra oficialmente en Chile el Día Nacional del Artesano. Para conmemorarlo el Museo Histórico y Centro Cultural preparó la cápsula audiovisual, lutería, el arte de reparar y encantar, con el fin de poner en valor su trabajo de reparar, mantener y ajustar instrumentos de cuerda, viento o percusión. Soy el sargento primero Sergio Labra, luteo del Orfeo Nacional, llevo 24 años de servicio y este es el taller donde se reparan los instrumentos de bronce. Ingresé en el 98, en la promoción 98, yo era de la banda de guerra, posteriormente cuando tenía como 10 años de servicio, empezó la inquietud de poder perfeccionarme un poco más y estudié música acá mismo en el Orfeo Nacional y ahí me pasé a Música Orfeo Nacional. Y después de eso, yo comencé tocando trompeta, como en la banda de clarines, uno toca clarín, clarín y la trompeta son similares, sobre todo la boquilla. Y posteriormente cuando me paso a Música Orfeo Nacional, y ahí comienzo a conocer más la parte de bronce que más que la madera. Y la parte de los bronce es un sinfín, porque estamos hablando de que las familias de las trompetas, hay trompetas en mi bemol, si bemol, tenemos la trompeta piccolo, la trompeta, el bucle, el cono soprano, o también tenemos de la familia de los bronce, los conos, el cono francés, los trombones, trombón bajo, trombón alto, las tubas, salsofón, tenemos muchas familias de los bronce. Ahora, ¿por qué me perfeccioné la parte de los bronce? Porque yo siempre dije, voy a hacer algo bien dentro de la familia, y no hacer un poquito de madera, y solamente hacer bronce, que es la parte que más me gusta de la lutería. Podría haber seguido a lo mejor por otra área, pero por el momento es mejor hacer algo bien, y no hacer todas cosas mal. Yo soy luthier de bronce, entonces, cuando comienza todo esto de la lutería aquí, básicamente comencé mirando a un luthier que era de acá, del Orfeo Nacional, que es el suficient mayor en retiro, Eduardo Melina Ruiz. Él fue mi mentor, me enseñó las partes básicas respecto a la reparación de instrumentos de bronce. En el 2014, realicé mi curso básico de lutería, con Jorge Cerda, que es mi mentor en el arte de la lutería, y desde ahí que comencé con mi trabajo de luthier, aquí en el Orfeo Nacional. He ido a varios cursos en el extranjero, Argentina en el 2016, Colombia en el 2018 y 2019. Ahí comenzó todo este arte, es un arte muy hermoso, el cual uno todos los días puede recibir un instrumento, y para mí es como un desafío. Consiste en reparar el instrumento abollado, o a veces las bombas pegadas, limpieza y mantenimiento de instrumentos de bronce. Muchas veces el ejecutante o el trompetista no sabe limpiar su instrumento, entonces estas bombas se pegan, y cuando se pegan, el ejecutante no puede afinar, porque como esta es la bomba de afinación, no la puede afinar, entonces ahí entra el luthier, y tiene que sacar esta bomba, con un extractor de bomba se llama, y cuando se sacan todas las bombas, se sacan todos los pistones, se realiza una limpieza completa del instrumento. Si bien es cierto, esto es como un arte, ahí viene la satisfacción, cuando el ejecutante o el dueño del instrumento, dice, que bueno que me quedó el instrumento, y hay uno que ha fascinado y contento. Claro que cuando uno repara un instrumento musical, el ejecutante del instrumento, le ayuda para que cuando toca, digo así, toca su instrumento, él va a sentir que su instrumento suena mejor, y por ende las personas que lo escuchan, lo van a escuchar mejor también. Y también, sí la alegría de estar participando dentro del mismo Orfeo Nacional, y que uno repare los instrumentos de los mismos carabineros, es muy bueno, porque cuando todos los instrumentos están buenos, la banda suena mejor. Bueno, en el Orfeo Nacional, en este momento, y en Carabineros en sí, hay solamente dos luthieres, yo que soy de bronce, y sargento primero Soto, que es de madera, y a futuro también se está perfeccionando a un carabinero, un sargento Ricardo Salinas, para que realice, en el área de bronce, realice reparaciones también, porque, si bien es cierto, uno lleva, yo llevo 24 años de servicio, pero, tiene que haber una continuidad, respecto, a este arte, que es un arte muy hermoso, y que dentro de la institución, y dentro del Orfeo Nacional, sería, fantástico, que esto quedara, a futuro, y que siempre, se realicen trabajos, dentro del, del Orfeo. ¡Gracias!